Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano. Del libro del Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes Con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras Con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra Esta es la alianza que establezco con ustedes No volveré a exterminar la vida con el diluvio Ni habrá otro diluvio que destruya la tierra Y añadió Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes Y con todo ser viviente que esté con ustedes Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra Y cuando yo cubra de nubes la tierra Aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes Y con todo ser viviente No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida Palabra de Dios Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos con la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y Salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor tus caminos Acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Descúbrenos Señor tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor tus caminos De la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo, por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios Murió en su cuerpo y resucitó glorificado En esta ocasión fue a proclamar su mensaje A los espíritus encarcelados Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé Cuando la paciencia de Dios aguardaba Mientras se construía el arca En la que unos pocos Ocho personas se salvaron flotando sobre el agua Aquella agua era figura del bautismo Que ahora lo salva a ustedes Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal Sino en el compromiso de vivir Con una buena conciencia ante Dios Por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro Que subió al cielo y está a la derecha de Dios A quien están sometidos los ángeles Las potestades y las virtudes Palabra de Dios Te alabamos Señor De pie por favor No sólo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra Que sale de la boca de Dios Con honor y gloria a ti Señor Jesús Con honor y gloria a ti Señor Jesús Que el Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo El Espíritu Impulsó a Jesús A retirarse al desierto Donde permaneció Donde permaneció 40 días Y fue tentado por Satanás Vivió allí Entre animales salvajes Y los ángeles Le servían Después de que arrestaron A Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea Para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios Ya está cerca Conviértanse Y crean en el Evangelio Palabra del Señor Cantamos a la palabra Tu palabra me da vida Conví en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Me levantaré E iré a mi Padre Le diré que he pecado Me has mirado desde lejos Y me estrechas en tus brazos Y me levantaré 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 Y me levantaré